El avivamiento está en Bolivia El avivamiento está en Bolivia Me sedujiste Dios, me cautivaste, más fuerte fuiste Señor amante, hoy yo te canto, hoy yo te alabo Ya no podrán verme llorar Me sedujiste Dios, me cautivaste, más fuerte fuiste Señor amante, hoy yo te canto, hoy yo te alabo Ya no podrán verme llorar Bolivia se salvará y nadie lo podrá impedir Bolivia se salvará, en Dios confío, me siento feliz Bolivia se salvará, en Dios confío, me siento feliz No lloraremos más, porque en Jesús hemos confiado No lloraremos más, no No lloraremos más, porque en Jesús hemos confiado No lloraremos más, no El reino de los cielos se ha acercado a tu vida No te confundas, ya sabes quién soy El avivamiento está en Bolivia El avivamiento está en Bolivia Me sedujiste Dios, me cautivaste, más fuerte fuiste Señor amante, hoy yo te alabo Ya no podrán verme llorar Me sedujiste Dios, me cautivaste, más fuerte fuiste Señor amante, hoy yo te canto Hoy yo te alabo Ya no podrán verme llorar Bolivia se salvará y nadie lo podrá impedir Bolivia se salvará, en Dios confío, me siento feliz Bolivia se salvará y nadie lo podrá impedir Bolivia se salvará, en Dios confío, me siento feliz No lloraremos más, en Dios confío, me siento feliz No lloraremos más, porque en Jesús hemos confiado No lloraremos más, porque en Jesús hemos confiado No lloraremos más, no No lloraremos más, porque en Jesús hemos confiado No lloraremos más, porque en Jesús no podrán verme llorar No lloraremos más, porque en Jesús nos convirtió Gracias por ver el video